Continuamos con la información y es que ni el COVID-19 ni la muerte han sido un impedimento para que estos hondureños hayan llegado a nuestro país y se dirijan hacia el sueño americano. ¡Bienvenido! Como la muerte de migrantes en el desierto, el secuestro o las capturas que realiza Migración, siguen insistiendo. De alguna u otra manera quieren llegar a Estados Unidos. Con la pandemia muchos desistieron, pues Estados Unidos encabeza la lista de los territorios más afectados por COVID-19, con 7.241.449 infectados, 207.147 muertes. Pero a pesar de esto, el pasado miércoles salió una caravana desde Honduras. Las autoridades confirmaron que eran unos 900 o más. A eso de las 8 horas de este jueves llegaron a las fronteras con Guatemala, país que utilizarán de paso para llegar a México. Sin embargo, una de las normas guatemaltecas es, todo turista que busque ingresar al territorio deberá presentar una prueba de COVID-19 negativo. Pero nadie de esta caravana la portaba. Argumentaban la falta de recursos. Horas después, a la fuerza ingresaron unas 300 personas mediante la frontera del Corinto, ubicada a unos 250 kilómetros al este de la capital del país. En esta caravana no respetaron el distanciamiento físico. Algunos no portaban de mascarilla. Entre la multitud, las voces. Entonces, déjennos pasar, llevamos horas caminando. El llanto de los niños y algunas mujeres de la tercera edad que sugirían desistir y regresar a Honduras. Que nos dejen pasar libremente. Nosotros, hasta el momento, hemos actuado de la manera más prudente, tranquila. No hemos hecho relajo. Hemos sido obedientes. Hemos tratado de acatar las órdenes de ellos. Solo pedimos de que, por favor, nos dejen pasar. Nosotros vamos a pasar sin ningún problema. O sea, no vamos a ocasionar disturbios ni ninguna de esas cosas. Solo queremos pasar y llegar a nuestro país. ¿Cómo están de tránsito? ¿Le quieren asegurar al gobierno que van de tránsito y solo van a utilizar para pasarlo a México? Correcto. Es correcto. ¡Papá! 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 ¡Papá!